Vamos a bailar en esta rola Y en la historia del cabrón que tuvo la suerte, la dicha o la mala fortuna De enamorarse otra vez ¡Escucha! ¡Salsa romántica! Vuelvo a comenzar soñando despierto ¡Ese tico y los colmenos cuba chiquita! ¡Viva mente! ¡Coda la hermita zaragosa! ¡Despierto! ¡Apenas puedo conversar! ¡Y así! ¡Tropezando al caminar! ¡Vamos! ¡Me difícil con ti! ¡Esa rola le gusta al muñeco! ¡Ajó! Parado frente a ti, siento tu mirada ¡Sombre la señorita Lidia! ¡Viva mente! ¡A mi que te la la! ¡Colonia Progado! ¡A la banda que no se compañía! ¡Como no quiero estar! ¡Organizaciones perversas! ¡Pelimos de progresar! ¡Voy apoyando al padrino de la... ¡Pero suspirar cuando tú estás! ¡¿Qué más?! ¡Me enamoré otra vez! ¡Ajó! ¡Mira qué tonto! ¡Esa noche para Adrián Díaz! ¡Ya nada puedo hacer! ¡Para René Rubio! ¡Azatequito México! ¡Ándale! ¡He perdido la razón! ¡Abran paso! ¡Déjete pasar! ¡Pero no! Para Juana, para Camila Vuelvo a comenzar soñando despierto Últimamente estoy en el momento Apenas puedo conversar Para el chaparrito son amigos El Charmín Y su amante Gaby de Cultura Parado frente a ti Siento el humildo Caracitos son El famoso salsero de Chimalhuacán Si tu amor no quiero estar Pero a tus ojos no puedo mirar Solo puedo suspirar cuando no estás ¿Cómo se llama? Me enamoré otra vez Mira que tonto fui Son palmanitas Sape Me enamoré otra vez El boteco He perdido Y la chiquita de Colombia Roma Norte Me enamoré otra vez Pero puedo asegurar Pero puedo asegurar No vuelve a suceder Y otra vez Y otra vez yo jugué Pero de ti Me enamoré Son palcachitos Juro que siempre estaré Hoy no se acompaña el cachete El cuñado de la banda Mira que tonto fui Ya nada puedo hacer Ya nada puedo hacer Me enamoré Para Brian de la calle 4 Con la razón He dado el corazón En solución Me enamoré Me enamoré ¿Cómo se llama? Me enamoré Me enamoré otra vez Mira que tonto fui Y un par de walks Sábual para mi Disco móvil Celeste Me enamoré Me enamoré Zábual para mi Para mi plaquita Celeste Con la razón Es Orlando CC Los mercados de la Mercedes Me enamoré Otra vez Mira que tonto fui Si, por no quiero estar Pero a tus ojos no puedo mirar Porque esta sí, es salsa romántica Apenas tengo que comenzar Todos los niños siguiendo en barrio de Pueblo Tierra Hoy con la Padrina María Una salsa que está rompiendo las reglas ¿Cómo se llama? Apenas voy otra vez Y que es garacán de cristal pequeñas Chiquilladas Pañecitos de alboros atrás, Calita la bella El amor otra vez Para el disco Hoy con sensación, canillas, tortugas Chaco y el bambado Los rechiflados Sin tu amor no quiero estar Ramos Millán Los ojos no puedo mirar Los trenes y vagones Los 82K El Spock y los más cabrones Apenas puedo comenzar Todos los chicos locos Pensando al caminar Una salsa romántica Con todo el sabor De la padrinomanía Apenas voy otra vez Mira que tonto fui Mira que tonto fui Todos los cabrones Y sabe que tonto fatal El frenmitop teme Se quedo aladito tu Se va Se enamora otra vez Mira que tonto fui Voy amarte y voy amarte Con mis sentidos a la vez Me enamoré Oye, bien, no te traigo, jone A la, 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 a